Eres como un sueño, un amor que me agrada, me transporta, me seduce, oh baby Para besarte, para abrazarte, adorarte, mi alma entregarte y darte toda mi pasión Y acariciarte, sonrícete mejor Como puedo olvidar lo que siento por ti Te juro que me voy a morir Y si me muero, muere el deseo que hay en mi No quiero que eso se salga nunca jamás Si fuese mi primer amor, como hago para arrancarte de aquí De mi mente y mi corazón, como le hago para no hablar de ti No puedo escapar de mi amor La pasión de tu corazón me hace suspirar Y para seguir viviendo, abrazar tu cuerpo Quiero ver mi vida, eres mi ángel, eres lo primero No quiere ver como soy, yo te quiero como eres Es mejor para los dos juntar nuestras almas Yo solo llegaría sin que tu me lo pidieras mami Eres importante, importante para mi Quiero serle infiel a la mujer que yo amo Te prometo, te prometo Y al me muero que siempre estarás aquí dentro de mi mente Es una fuerza que me sale de adentro de mi alma No sé cuál explicación a ella, dale yo lo siento Mis caricias cuando abrazo yo tu cuerpo Te hacen perder la nación de nuestro tiempo Son mis besos tibios, carnes, cuando el viento pasa Y el recuerdo solo queda en mí Que es mi amor, yo nunca había conocido un amor así Te afagaste besos en mis sueños, yo sentí Su tapa de tu linda caribe, besa tus labios de miel Así es que yo siempre he querido a ti tener Voy a dedicarte mis líneas y a mis frases No habrá manera de que me pare, de que me callen, saben Lo que de mi jardín ya habló No te vayas, quédate conmigo, ven y no lo hagas No, 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 no Siento mis caricias cuando abrazo yo tu cuerpo Te hacen perder la nación de nuestro tiempo Son mis besos tibios, carnes, cuando el viento pasa Y el recuerdo solo queda en mí ¿Cómo puedo olvidar lo que siento por ti? Quiero que me voy a morir Y si me muero, por el deseo que hay en mí Si fuese mi primer amor como hago para arrancarte de aquí De mi mente y mi corazón como le hago para no hablar de ti Si tu sabes que tu eres lo primero en mi pensamiento y al cuanto yo daría por tenerte aquí siempre a mi lado que nunca te separaras de mi Eso es lo que en esta canción Solo escribo porque eso es lo que yo siento baby Porque mi amor es puro y verdadero que lo demuestro con verdadero afecto Little Mercy way